Sí, pues la verdad es que hoy es como si se cerrara el círculo porque esta asociación digamos que vio la luz hace dos años en el partido del Sevilla contra el Real Club Deportivo Español José María del Nido y Ramón Condal, entonces vicepresidente, pues bueno, nos ayudaron a iniciar la asociación y hoy cerramos el círculo con el partido aquí entre el Sevilla y el Real Club Deportivo Español. Es una jornada de sensibilización sobre esta patología, tenemos unas carpas y sobre todo agradecer al español que siempre nos ha ayudado, siempre estamos en su página web pero no están bien, o sea, estamos muy contentos con lo que como institución está haciendo el club. Sí, nosotros estamos luchando desde un principio, a raíz de la muerte José Duérano, un chico de 15 años que juega con el Hospitalet, además simpatizante del español que siempre estaba, a veces venía a la curva también con mis hijos sensibilizando a la población, pensando que con desfriadores se pueden salvar algunas vidas intentando que sobre todo los críos de categorías inferiores pasen una revisión médica y hay estudios que dicen que más o menos el 50% de esas muertes se podrían evitar si hay una buena revisión médica.